desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en nuestra cita de los sábados para traeros un nuevo vídeo pienso que es bastante importante lo que vamos a hablar hoy porque vamos a dedicar nuestro espacio al aparato digestivo de las aves de corral y vamos a hacerlo exclusivamente de las gallinas pero al ser bastante parecido bastante similar podremos encuadrar prácticamente como digo a todas las aves de corral así que si pensamos que es muy simple estaríamos en un error también podemos decir que el aparato digestivo de las aves es muy diferente al que puedan tener los mamíferos y la importancia que tiene el conocer a fondo el aparato digestivo de nuestras aves supone una gran ventaja a la hora de entender pues posibles enfermedades posibles afecciones y por supuesto también posibles errores en la alimentación de nuestras aves por todo ello nosotros pensamos que cuanta más información tengamos sobre ellas mucho mejor porque podremos anticiparnos a un montón de cosas y si hablamos de cosas importantes por eso hoy traemos a colación el aparato digestivo y por ello hemos decidido bueno aparte de las imágenes que nos sirven para comentar lo que os estamos diciendo en el principio en este vídeo hemos decidido hacer un dibujo lo más simple posible del aparato digestivo de las gallinas los gallos y gallinas y a partir de ahí intentar explicar de forma clara todo el proceso y aquí lo tenéis un dibujo simple y apoyándonos en él vamos a intentar resumir os pues prácticamente todo el proceso todo comienza por supuesto en el pico las gallinas no tienen dientes por lo que se tragan su comida entera esta comida se almacena en el buche que es una especie de saco en la parte superior del esófago que puede expandirse y contraerse para ayudar a la gallina a tragar grandes cantidades de alimentos a continuación la comida pasa al poro ventrículo que es similar al estómago de los mamíferos aquí se segrega un ácido y también enzimas que ayudan a descomponer la comida luego esta comida se mueve a la molleja un órgano en forma de bolsa que tiene una textura esponjosa y está dividida en dos partes aquí la comida se mezcla con un líquido llamado jugo de la molleja que contiene bacterias y enzimas que ayudan a descomponer los alimentos en partículas todavía más pequeñas llegados a este punto después de pasar por la molleja la comida llega al intestino delgado donde se absorben todos los nutrientes aquí se segregan enzimas digestivas adicionales y se absorben nutrientes como por ejemplo bueno carbohidratos proteínas y grasas el intestino delgado también contiene un órgano llamado ciegos que contienen bacterias y enzimas que ayudan a descomponer los alimentos y digerir la celulosa Finalmente la comida llega al intestino grueso donde se absorbe el agua y se forman las heces las gallinas no tienen recto ni ano por lo que las heces y la orina se eliminan juntas en forma de una masa suave y húmeda la cloaca es una apertura en la parte posterior de la gallina que la utilizan para reproducción y en la eliminación de los desechos como podéis comprobar es bastante complejo y también mucho más de lo que nos podíamos pensar en un principio todo el proceso de la comida de entrar por el pico y salir por la cloaca con todo esto hemos intentado hacer un vídeo cortito directo al grano y evidentemente muy muy resumido de todo lo que es el proceso pero lo hemos creído interesante y por no hacer un vídeo demasiado largo demasiado extenso hemos querido resumirlo simplificarlo de esta manera por hoy nada más como siempre dando las gracias por estar con nosotros aquí en nuestro canal de incubadoras caseras desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos y y Gracias por ver el video.